cinder la crucijada Y, finalmente, deseo de la guerra con Edelgarth. ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Lea está en el bosque! En este momento, ¡Edelgarth! ¡Suscríbete a Lea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedes poner estas opciones! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ni arriesgado, ¿no? Puedo quitarle esos 20. Vale, empezamos. ¡Muy bien, Samir! ¡Muy bien, Samir! Vale, de aquí, de momento. Se va a llevar a Linhar. Así que a Linhar lo vamos a... Lo dejamos por el final. Vamos con Katherine. ¡Suscríbete al final! Todos los desplazan. No se ve a la luna. Vale. ¡Viva! Vamos a limpiar de alguna manera estos enemigos que tenemos delante. Lleva con Katerina al otro. La bestia esta va a venir aquí arriba y esta no tiene margen. Vale, vamos a tirar para delante. Fueron centrados aquí. Hay mucho margen de ataque, pero no sé realmente cómo van a respetar esto. A ver los enemigos. La Dorotea le va a caer un ataque seguro. Katerina salvada. Mira la bestia, bailes. Más bailes. No, no. 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 Bueno. Soportable. Le ha hecho daño a Ferdinand también. A las tropas. Ataca a Dorotea. Le ha estado bien que Dorotea se le hubiera cargado. Más sacerdotes. turno para nosotros otra bestia aquí grande antes de llegar a Edelgard bueno, vamos a ver Ferdinand no, tío me lo ha dejado tocado me lo ha dejado me lo ha dejado va, estos no tienen margen de este está aquí y no puede atacarme ahí enfrente ya y así pero este no por lo tanto estos si se colocan aquí tampoco lo pueden hacer mucho si Dorotea consigue con Zorron cargarse a este no pero con Meteoro seguramente aunque al bicho este le quitaríamos un bastante con Meteoro tampoco se carga el tío este me lo ha dejado me lo ha dejado arrieslo demasiado ya lo sé pero acá has percodía me lo ha dejado ya lo ha dejado me lo ha dejado y Vamos a ver La fastidiada Es que con Con Ferdián No podemos atacar a la criatura esta La han bloqueado el otro haciendo el ataque a la Katherine Y me ha jodido bastante Un escudo le queda solo a la criatura por eso Me ha dejado a Katherine Muy tocado A ver Félix si puede ayudar Pero Yo no sé este enemigo porque está tan chetado El general del imperio Me voy a ir por Dorotea y me la va a pelar Tal cual me lo dicen Me voy a ir por Dorotea Salvemos a Dorotea Llave de puerta Vale Tenemos a Ferdinand Y acá tienen que no van a hacer nada Es el turno Félix A ver Que puedes hacernos tú aquí Buena cosa Buena cosa no 304 de vida Vamos a ver Toro para ella Se mueven los soldados Y decíamos que allí con la escalera Que ya no tenían acceso No tenía No llegaba un sentiente A la bestia Aquí Aquí Tengo que hacer el pulso chicos Caspar también Voy a gastarlo De duro Bueno Bueno No hay que hacer lo hemos hablado Esperemos que Caspar Llega más suerte En este fin de turno Lo bonito de las tropas es igual Lo que había pasado antes Katerin Al ataque Y este jodido Nos va a Caspar La madre que lo parió ¡Gracias! Me voy a volver atrás, ¿vale, chicos? Es una... Eh... ¡Jodiendo! No he decido otra palabra O sea, esto puede llegar a donde quiera ... 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 Things ... ... ... ... ... ... ... Uno de estos que tiene la loseta, esta que puede hacer ataques más lejanos, hicieron un ataque bastante fuerte a algún personaje, pero vamos, lo dudo porque todos tienen la vida a tope. Y un enemigo así sencillo no debería afectarnos tanto. A ver este bróndo ataca. Catherine, ahora le hace daño. Si que con Catherine me he equivocado, porque a Catherine le hubiera hecho perfectamente el golpe sanador ese que se restaure igual que Félix. A ver, a Baileth y ahora este se hace daño. Bueno, la anterior tendría que aparecer desde Du, que esta vez no ha aparecido, vale, a ver si. Se va a sacrificar, esperemos que no. Vamos con Baileth, así puede. Fas, problema, 68. Hace un crítico, tío. Vamos con Baileth. Vamos con Baileth. Vamos con Baileth. T6, 34 es lo mínimo. 20. Te compro, si lo dejas a 20 te lo compro. Se ha robado también la... El arma este. Ahí, Dorotea, Dorotea. O sea. Se ha robado de la... No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. No, no. O sea, empieza a estar jodido esto, eh. ¡Qué grande, Félix! ¡Qué grande, Gaspar! ¡Qué grande, Félix! 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 No me va a ver Ardeta, eh. Se me había olvidado. Un crítico ahí. Petra, a puerta. A ver qué pasa. Interesante. Estás preocupada del lugar. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Ojo Petra, eh. 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 Ojo Petra. Ojo Petra, eh. Voy a repetir todo, travesinos. No voy a dejar que nadie me caiga. Aquí está el combate aquí. Gracias por ver el video. Ya se hace falta, vamos a esperar un poco a lo de la puerta, para estar más tranquilos. No era el alcance de este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! Si te das cuenta todos van a ir a por Caspar. Van a ir a por Caspar a la bestia. Adelantamos esto. Ya quedan 33. ¡Pero qué! ¡Suscríbete! ¡Alargan tanto esto! ¡Alargan tanto esto! Bien, pero cuando le atacan a los magos, jodido. Queda este, pero se lo carga. Bueno, esto otra vez, es todo lo mismo. Volvamos atrás. Eso tenía que haber puesto a Ferdian para abajo. Cada otra vez. Ferdinando. ¡Vamos! Seguimos. No puedo dormir. ¡Suscríbete! Aguantemos. Turno de protegerse. Ahora abajo. Una férdida. Dejamos que de nuevo haga luces ahí arriba, un poco. Incluso diría que es capaz de pasarse el... Bueno, la puerta no la ha abierto. Ahí va el tío contra la bestia. ¡Nos vemos el híble! Voy a quitar esto Ah, que ahora tengo puesto el del otro también Vale Bien Tenemos que quedarnos aquí Solos nosotros ¡Muy bien! ¡No me voy a perder! Los soldados estos del Imperio, tío ¿Cómo pueden ser tan duros? ¡Ah! ¡No me voy a perder! ¡Vamos a perder! ¡No me voy a perder! ¡Cuidado, tío, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es, Alex! No sabía que no me equivocaba con tus fichas es que las tengo con todas conmigo de que ¡Vamos! 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 Vamos a la formación... Técnicas, golpe sanador... Y, ya está. ¡Turna más! A ver, Dudu. No me he escapado. El arquero este está impidiendo que la criatura se acerque. Bien, nuestro turno. Bueno, por abajo ya no tenemos nada. Tenemos estos tres tipos aquí con tres cofres. Tenemos esta criatura y aquí no tenemos criatura. Hey, estos que esconden aquí. ¿Qué pasa? El arquero, el arquero. Hay que ir a por el arquero ese. ¡Para que no me lo pate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Voy a esperar sus movimientos. Y esto porque no se ha dado miedo al equipo. Y esto porque no se ha dado miedo al equipo. Y esto porque no se ha dado miedo al equipo. Y esto porque no se ha dado miedo al equipo. Gracias. 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 A parto de las enfanterías. ¿eh? a todas las enfanterías. No se ha picado. No me deja salir ahora este tío ahí. Pues le ha cagado mucho, ¿sabes? Porque estos dos le van a atacar a Benardetta ahora. Vamos, a este me lo cargo, pero a este... Me voy a llegar. Nada. Vamos, a transportar. ¡Suscríbete! 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 ¡Le hemos cagado con Bernardeta! Se lo va a pelar, ese soldado se lo ha pelado ¡Buah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jole! ¡Flame! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Deja el mandejo a favor de una... Vale, ven Ardetta en otro lugar, ponemos el arma, ya si, vamos a abrir el portón. Acá también se ha cargado los de abajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.